En medio de todas las actividades, hoy vamos a tener después de esta rueda de prensa, la primera reunión de trabajo entre los nuevos gobernadores y gobernadoras, porque les voy a probar recursos ya. Todos me trajeron puntos de cuenta y vamos a empezar ya a procesar. Estamos listos para atender los temas de vialidad, de seguridad, de todos los temas, ya, pero ya, cayendo y corriendo, ya. Cuentan con todo mi apoyo, recursos, compadre, para prepararnos para unas felices navidades. Vamos a preparar un plan de una feliz navidad que va a asombrar el mundo. Yo admiro a los gobernadores y gobernadoras que estuvieron estos cuatro años, porque les tocó aguantar la pena. Ahora los que fueron reelectos y los que han llegado nuevos, ahora nos toca construir, abrir campo para la producción industrial, la producción de alimentos y vencer los bachaqueros. Y a partir de ahí ir a una economía productiva, a resolver los problemas, a regularizar los clas cada 15 días, ¿vale? Como dice Torrodríguez de cada rato, regularizar los clas cada 15 días, llevarle al mercadito, ¿vale? A las 6 millones de familias. Mercadito, mercadote, ¿ah? Seguir cuidando el empleo, seguir cuidando el ingreso y que el pueblo pueda en la calle conseguir todo lo que tenga que conseguir, pero ya tiene su seguro, compadre, en su casa. Y seguir mejorando todo. Hay que seguir mejorando. Lo más importante en las dificultades es uno tener la claridad de que debe resistir, de que debe luchar y tener la esperanza de que el futuro será mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!